José Delgado, con su amor, comprensión y ternura por el pueblo guayaquileño, nos ha enseñado aspectos de la sociedad que muchos quisieran ignorar. Sin duda, usted es un referente en el periodismo ecuatoriano al haber trazado un estilo diferente y único, un periodismo vivencial tratado con rigurosidad y mucho profesionalismo. Su trabajo se ha caracterizado por mantener una increíble valentía y capacidad de esquivar desgracias hasta balas. Llega al corazón de la sociedad y la acompaña. Con ella ríe a momentos, así como llora y la consuela. Estimado José, reciba a nombre del Gobierno Nacional este reconocimiento que agradece su labor y le alienta a seguir desnudando la realidad en busca de soluciones a los problemas que aquejan a los sectores más vulnerables. Muy poca gente puede unir al pueblo con usted. Por eso tiene y siempre tendrá mi admiración total. Quiero empezar agradeciendo primero a Dios que me ha permitido estar aquí para recibir algo que en mi vida lo imaginé. Quiero agradecer a todos los amigos que siempre han estado allí, dándonos aliento para seguir avanzando. A los compañeros de todos los medios de comunicación con los cuales compartimos vivencias, experiencias, historias. Gracias a todos, mis seres queridos, por estar aquí. Gracias a esa gente que nos recibe con los brazos abiertos a donde estemos. ¿Quién creyera que como periodista me ha tocado estar en coberturas en Europa, como en la muerte de la princesa Diana de Gales, en el Mundial de Francia en 1998, en Corea del Sur, hablando del problema de las dos Coreas que siempre están en conflicto. El periodismo también me llevó a vivir de cerca la guerra del Alto Cenepa. Ahí nos tocó estar en Condor Mirador y pudimos conocer de cerca el valor de nuestras Fuerzas Armadas. Cada día, para mí, es un aprendizaje de vida. Por eso el periodismo se vuelve apasionante, lleno de desafíos. Nosotros, los periodistas, somos los encargados de palpar sus problemas y pedir solución a las autoridades. Hemos tratado de ser los portadores del mensaje de una sociedad que le ha tocado vivir cosas impensables, como el COVID, la crisis social y ahora la pandemia de la delincuencia. Esta última, que gracias a las decisiones tomadas por usted, señor presidente, por las fuerzas del orden que hacen lo mejor de sí para tratar de recobrar la paz que tanto necesitamos, se la está combatiendo. Y ojalá algún día tengamos nuevamente el Ecuador, que siempre hemos tenido un Ecuador de paz, de progreso, de brazos abiertos para la gente de adentro y de afuera. Necesito amor, comprensión y ternura. Siempre mi respeto para usted, mi perro. A lo bien. Yo soy bachillero, José Elgar, ¿sí me entiendes? Yo tengo 20 años y quiero ser policía, pero la prenda quiero ser del guía, quiero ser un man harta de mesa, ¿sí me entiendes? Capuchal, matacay, ya quieto, coche. ¿Sí me entiendes? A lo bien. ¿Drogas se la robaron? Señores, estamos en pregúnticos. ¿Usted no acaba de decir que se la ha perdido una droga? No, está perdido en droga el bar. ¿Usted trabaja? No, es robo entonces. ¿Usted qué le quedan haciendo entonces? No, no, pero no se molen. El que la hace, se olvida. El que la recibe, nunca. Permiso, José Elgar, me la saco. A lo bien.